Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente Es un vídeo que me lo habéis pedido mucho, entonces pues lo voy a hacer, ¿vale? Es el vídeo de los imprescindibles para trabajar el cimo No solo he cogido los imprescindibles en sí, sino que he cogido algunos más, ¿vale? Para que no solo podáis hacer las cosas justitas, ¿vale? Bueno, y voy a empezar, ¿vale? Este vídeo es un vídeo diferente Y empezaré a hacer más vídeos como este, relacionados con el cimo Por ejemplo, haré tutoriales, no sé, os enseñaré compras y tal, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar Lo primero que necesitáis Son moldes Yo tengo toda esta bolsa de moldes míos, ¿vale? Luego tengo los que me vais mandando Pero de moldes míos hechos por mí, esta bolsa ¿Vale? No me voy a dedicar a enseñaroslo todos Porque básicamente es que no se ven Entonces no me voy a estar yo aquí... Pero vamos Hay un montón Eso es imprescindible para mí ¿Por qué? Pues porque no solo... Perdón por el ruido Pero voy a terminar ya No solo hacemos las figuras con nuestras manos Sino que hay veces que hacemos figuras Muchas veces yo por lo menos con moldes A partir de moldes ¿Vale? Así que eso es imprescindible Y para hacer los moldes lo que necesitamos es Maicena No sé si la estáis viendo Maicena Que la maicena no es nada cara Y bueno, si no queréis comprar maicena Yo lo más parecido a la maicena que conozco Son los polvos de talco Pero vamos, que ya os digo que no quedan igual los moldes Pero bueno Maicena Y silicona Yo uso esta silicona Podéis utilizar... Estoy un poco torpe Utilizar silicona blanca O silicona de color Yo la uso blanca para que se queden más blanquitos los moldes Y además Que ya de paso puede utilizarla para hacer el decodent Que ya os haré también Un vídeo sobre los imprescindibles para trabajar el decodent ¿Vale? Vale Sigo Es súper importante Tener toallitas Da igual que toallitas sean Estas son de Mercadona ¿Vale? Ya las conocéis todas Pero da igual que toallitas sean El caso es tener toallitas a mano Porque si no os digo que vais a tener que estar cada dos por tres Yendo al baño a lavaros las manos ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el fimo se ensucia mucho Sobre todo los colores claritos Entonces A nada que Cojáis un trozo de fimo blanco Por ejemplo Y antes hayáis utilizado fimo azul Pues ya se os va a quedar El fimo blanco se os queda como azulado Y no Y luego también se queda súper sucio Pues lo que sea La suciedad que tenemos en la mano Es que aunque parezca que las tenemos limpias Pues no Partículas de polvo y tal Pues se quedan Y queda fatal ¿Vale? Así que Toallitas a mano siempre Que a mí ya se me están acabando Han ido ahora mis padres Se han metado Así que me cogerán más También Imprescindible Un Cúter Si queréis utilizar cualquier otro tipo de Herramienta para cortar Pues perfecto Pero vamos Yo con lo que mejor me apaño Es con el cúter Simplemente cojo La La pastilla de fimo Corto Y ya está ¿Vale? Y con esto también Pues cuando hago las tartas Por la parte de abajo Pues con esto lo aliso ¿Vale? Así que Perfecto Un cúter También Una Un tapón de De coca cola ¿Vale? O de lo que sea Me da igual O podéis utilizar A ver Este tapón de una botella De agua normal El caso es que tengáis Un Como una medida redonda ¿Vale? Para hacer las tartitas Y todo lo que queréis hacer redondo Simplemente cogeis El fimo Lo ponéis aquí Y le dais esta forma Y luego ya lo quitáis ¿Vale? Así que yo uso esta También Algunos cortadores Pues yo tengo estos tres Este de osito El de corazón Y el de elefante ¿Vale? Y estos también Me vienen muy bien Para cuando yo hago Los heladitos A ver si Lo tengo por aquí Sí, aquí Cuando yo tengo Estos heladitos Que van por aquí Mordidos Como veis No tengo que estar Con la uña quitándolo Simplemente Por ejemplo Cojo Esta esquinita Del osito Y hago así ¿Vale? Simplemente Lo hinco Y ya se queda La forma redondita Entonces este Me viene genial Yo doy ideas ¿Vale? Para que Para que lo que Para Uh Para que lo veáis Voy a guardar esto Sigo ¿Vale? También Muy imprescindible Un palito Puede ser Este palito O podéis usar Un palillo Normal Que también yo lo uso Pero bueno Yo Sobre todo Me apaño mejor Con estos Palitos de naranjo Que te vienen En los kits De manicura Para pegarte Por ejemplo Este me venía A mi aquí ¿Vale? Que te viene Con estos chimes Pues aquí te viene El palito de naranjo Pues este Lo uso muchísimo Porque Lo uso para dar textura Y también para alisar ¿Vale? Que te viene aquí Como biselado Y lo uso Mucho Sigo También para dar textura Lo que yo uso Es esto Que es Un cepillo de dientes Bueno es un cabezal De estos De cepillo de dientes ¿Vale? Y bueno Tengo este Porque así Como que lo tengo Más protegidito Pero bueno Da igual Un cepillo de dientes Da igual cual Y con este Damos textura También Bastante Importante Porque es que Si no Hombre Hay Figuras de Fimo A las que si no le das textura No pasa absolutamente nada Porque se quedan bien Pero hay otras Como las tartas Como el monstruo Las galletas Un montón de cosas Que si no le das textura Se queda como menos real Entonces pues yo prefiero pues Ya que estoy ¿No? Pues Y ya que puedo Pues le doy textura También vamos a necesitar Bolsitas de estas Tanto para Para guardar lo que sea ¿Vale? Cualquier tipo de accesorio Que necesitamos y tal Como para después de De haber acabado La creación Pues guardarla Ahí para presentarla Por ejemplo ¿Veis? Aquí tengo El cuelgamóvil este De Halloween Y lo tengo metido En una bolsita ¿Vale? O sea que estas También son importantes Sigo Voy con pastillas de Fimo Os voy a enseñar Las que más Es que O sea Esto si que es Lo básico 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 Vamos Que casi es que No tenéis Para hacer mucho Pero bueno Yo os enseño Las que más Uso ¿Vale? La primera Es la azul En este caso Es la 37 Es este azul Que veis aquí Y lo uso muchísimo Porque es el que uso Para el monstruo de galletas Y para muchas tartas ¿Vale? O sea que Este Lo uso mucho El negro Por supuesto Para lo que sea Da igual Es negro Que es el 9 El blanco Que no sé Que número es El 0 Me parece También El blanco Es súper importante El amarillo Pues para tartas Yo que sé Para flores Que es el 19 Y el marrón Hay muchos tipos De marrones en Fimo Pero bueno Yo os enseño este Que es el 77 Es un marrón normal Y yo este Lo uso pues Para un montón de cosas Para todo lo que sea Chocolate Para las galletas Para los ositos Todo Vale Sigo Vale Voy con accesorios Bueno Tengo aquí esta bolsita Que como veis Tengo un palito De naranjo Tengo un par de Llaveritos Tengo esto Que también lo uso Para la textura Que es simplemente Un papel de estos De plata Y tengo Eye pins Y otro palillo Pequeñito por ahí Pero bueno Tengo eye pins Ya sabéis lo que son Los eye pins Vale Y bueno Estos Por supuesto Que se utilizan Muchísimo En Fimo Porque se los tienes Que poner a casi Todas las creaciones O sea que esto Los eye pins Me parecen Super importantes Después A ver Que no me caben Ya más cosas Eh Argollitas Todo lo que sea Relacionado con eso Si tenéis Vuestra abuela O vuestra madre Que tiene un montón De collares Que no los usa O vuestra tía O quien sea Decídselo Que os lo deis Y vosotros vais recogiendo De esto Porque Os viene muy bien Aquí tengo Tengo más argollitas Más eye pins Después tengo Cuelgamóviles Que me vienen Super bien Y no los encuentro Por ningún lado Por ningún lado O sea Que esto Me viene genial Tengo más De estos Para llaveros Vale También muy importante Los llaveros Y los cuelgamóviles Sobre todo Son los que más se hacen Esto para Collares Son cadenitas Bases de anillos Bases de pendientes Largos Y bases de pendientes Cortos O sea Todo lo que es Este tipo de material Es Super importante Y bueno Y ya Termino Con esto Que son Pinturas Son pinturas Acrílicas Si no me equivoco Con peras Bueno Pero bueno Son de carioca Estas me salieron Un poco caras Pero bueno Me vienen genial Vienen así ¿Vale? Con esta presentación Tan chula Y te vienen Un azul Un blanco Un negro Un amarillo Y un rosa ¿Vale? Y bueno Me parece muy importante Porque después Pues por ejemplo Si queréis Pintar lo que sea Después de haber metido El fimo en el horno Si queréis Hacerle los ojos Lo que sea ¿Vale? Siempre viene bien Tener Tempras Si queréis Ponerle algún detallito Los ojos También podéis usar Ojos móviles De estos Pero bueno Ahí es que Si me pongo A explicar Y a enseñar Todo lo que se puede usar En el fimo Al final no terminamos Así que Aquí tengo Lo básico 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 Vale Bueno Yo creo que eso es todo ¿Vale? Si tenéis Alguna duda Me lo preguntáis Os dejaré toda mi información Por aquí debajo Mi blog Todo Y bueno Pues espero que os haya gustado Espero que os haya servido La ayuda Sobre todo Y que muchos besitos A todas Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!